¡Bien! Vamos a dedicarle un tema a los domiqueros. A los domiqueros, esos domiqueros. Hoy han estado pegándole fuego al monte con las paellas y tal, ¿no? Claro, es. Dices así. Oye, tío. No soporto una cosa. No, tío. No soporto que los refinos pongan música. Mañana voy a madrugar, tenemos pa' ella pa' pelear. La alarma puesta pa' las seis, no está listo. La pieza de las ocho no se la salta ni Cristo. Tengo la navaja, muy tío, soy la riñonera. Berber, hechos, aceitunas, en la nevera, poma, taza. Tengo cerveza, mira. Casi una brasa, soy caliente, ya sabes. Cuando me cae el sudor, me pongo insoportable. Manda ya la mierda, la pelota de los críos. Que aprendan a jugar al dutea, a la briga y al cintillo. Y cuando echemos gasolina, con propilas palcas. No hay falta mirar si hemos estado los grandes. Tito el Rafael. Me cago en la puta, voy a tener que llamar a la cordia Juana. Como en cada fin de semana, el mundo destino dándola. Sus matelas son de a ver a piensas ni a dormir. Encima con el chico César lo que canta también. Da igual llegar tarde, sea la hora que sea. Dime tú que no tienes sitio en la playa. Y verás, lo verás el agua amargo de los dominieros. Este choco es mío, forastero. Sabe más que tú, duerme más que tú. Llega más pronto que tú. Y te planta la sombrilla en la orilla. Y al que me lo explique, lo viste con la playa, que me queda muy tarde y se explique. No me corra, a ver si me va a saltarme en la arena. No goles onas en la sopa de letras. Te metí de encima la nuera. La muera, la nena. El río es pero, la muero y falta. Yo quiero. No? Llega la voz alta. No? 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 ¡Más fuerte! ¡Sos ingenio! ¡Ahí se ha llevado! ¡Sos ingenio! ¡Para hermanar con un volumen, le cambian aceite en el agua! ¡Dios! Si solo son las seis de la mañana, a mí me jode sin ti, yo les jodo un cabrón! ¡Pero yo cuando llevo no le chiño! ¡María! ¡Claro! Sí, María basta las tranzas, cuatro niños, tres maretas, tres perros de casa, lo lleva todo el jamón, la sandía y los cales, los retinos en los breves, sus raras, los caballos, la suela va sentada con los animales, van a proteger el monte como en las penitenciarias, deben pensar que montes solo en uno, que monta el todo mismo en el momento y luego suelo, a quitarle las piedras, a montar mi tienda de campaña, a cúbalos pereceros de las montañas de España, luego él, a la corilla y me pega fuego a catorce mil hectáreas, de vivo terreno, de lunes llega la oficina y te cuenta otra historia, está en un hotel con mi mujer, como un Freddy woman, pero mentira, tal amor de un domicero nato, si es simple que viene a la playa a estar el rato. Este track va en dedicación especial a este sector de vecindad que sufre fobia social, machismo, homofobia, fascismo, antiprogrés, o racismo y otras más enfermedades y parados, son esos que dicen, cambia de los pantalones, agente, mi vecino, planta, droga en los barcones, especie que en el lado de extinción sería más fuerte y rojo, en los niños de Rodríguez, de los fronteros, riqueros, los hay de todas clases, blancos, normales, gordos, como el honda de Street Fighter, fácil su distinción entre unos y otros, veas en los que intercambian en los pibis del partido, como un brago, gata, por un po, y se le ocurra hacer el ruido, mientras ven noches de fiestas, se distraen con los premáticos, con ese track a todo volumen, dile que baile, y sacale unas atenturas pa' su visita con la autoridad de él. Domingo, d-do, 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 d-do. ¡Den puta madre! ¡Vuelvemos a España! Muchos gracias por suerte. ¡Suscríbete!